Bueno, bueno, continuamos, amigos, en este misterioso lugar, se ve algo extraño. Aquí vinieron a poner estas letras, porque dicen que aquí se venía, aquí se miraba la cigüanaba. Siempre dicen que la miraban en la noche. Una vez veníamos caminando por ahí y por ahí encontramos un hombre y dijo que este lugar era peligroso, dijo que asustaban, dijo que se oían bulla, grandes ruidos, que empujaban bien duro, se oían unos grandes empujidos. Y dice que nadie tenía valor de venir a ver porque se miraba una mujer que era bien horrible. Y dice que por eso vinieron a poner las letras, porque van a decir que como ya poniendo esas letras, ya la tentación se aleja. Entonces, ahí está, pues, porque yo no entiendo que, como se vino a apoderar esas colmenas. Puede ser que se haya un duende que vive aquí también, porque dicen que los duendes, esas, abejas, los cuidan a ellos. Ustedes son como los guardianes. ¿Va? Los cuidan. Imagina esa cueva que está bien interior también. Es porque lo raro va a bombar, porque está aquí jodido el ruido. Sí, es que se vio como que ocurrió algo. Tal vez algún duendecito a la versión. Este es la araña. ¿Qué doble es? Ahí está la araña. Pero ahí no pasamos por ahí, ¿o sí? No. Mira, mira que doble está la araña, vos. Sí, hombre. Huele. Sí, lo venimos mal. ¿Veis? Aquí lo venimos mal. Vamos, vamos a atender. ¿Veis? Cuidado. Si no van a tirar, anda a golpear. ¿Qué onda? Si es un desastre, mamá, no. Digo, aquí se vende el gallo, ¿no? A poco más, vamos a subir. Regresemos, lo mejor. ¿Ah? Regresemos, lo mejor. ¿Ya los vamos a colocar? No, es que no hay pasada aquí. Ahí va, pero si lo subimos aquí y bajamos allá. No, no. Es que no hay pasada. Lleguen ahí para arriba. ¿Ah? Sí, ahí ha rimado. Lleguen ahí para abajo. Trae el corvo, hombre. No. No va a llenar de mazo. Voy. ¿Ah? Yo ya me iba a ir para abajo y ya me llevaba para abajo, babús. Sí, ya iba con todo. Pero yo me agarré desde este. Igual que este tenía de donde agarras desde el pan. Y de este lado no tenía espinas, fuerte. También, yo compré para las espinas. Sí, verdad, tenía espinas. Ahí, la jugua silvestre. Ah sí, esas son. Ah, ahí lleva la juguita. Ahí lleva la juguita. Ahí, la juguita silvestre. Ah, sí, esas son. Ah, y este es babús. Arriba tiene. Ahí lleva la juguita. Ahí lleva la juguita ya. Ah, yo creo que si sale más fácil Estamos buscando un acceso para bajar hacia abajo Pero aquí no hay donde ¿Y se lo llevaba también? No, yo lo logré agarrar Cuando lo logré agarrar se agarró del palo de ese, del del canal Ahí se veía, así que yo te agarraba más chuncas Ahí se agarraba más chuncas Ahí también lo tienes que arrastrar Aquí ya salimos arriba de vuelta No hombre Yo les dije que les regresáramos para allá Aquí tratemos Y no es lo mismo que subir ahí y los bajamos allá No, pero ahí no, aquí ve Aquí ve por arriba del caderón Ah, tal vez encontráramos alguna gran colmena Vamos, vamos, vamos Un diablo Un diablo Tal vez encontráramos a ver qué eran los dientes Ahí vamos a tocar en un gran y un gran Y entramos en la caja de un duende Hay voz allí por la caja Dicen que hay mucha... Hay voz allí por la caja Allí por la caja Dicen que sale una cubierta grande ¿Por cuál caja? De nosotros allí por la cueva aquella Que te conté yo Aquella donde sale el pescado aquel de oro Ahí dicen que sale una culera como así Que ya se come un chivo Así dice Está peligroso Así dice Ahí vamos, ya vamos a abrir a la claridad Uy, aquí te parece bien Sí, ahí vamos No sé qué es palo O es omiga Pero sí quieren No sé qué es No sé qué es Yo no tengo que ser los patatitos Ajá Va a caer Está bueno ese camino A lo ver Que la cota O puede jugar Pero se va a rambra Se va a rambra El caderón, eh Es muy por diablo No puede arrastrar No, pero allá al llegar a aquel árbol ya yo creo que está limpio, mira No, 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 no Aquí ya salimos a lo limpio ya Sí, caravales en aquel árbol original ¿Cuál? 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 Salimos Salimos Llegamos a la tienda Hey, qué bonito aquel árbol amarillo, miren muchachas Allá ve De veras Y allá va la calle ve Ella debe ser grande va Y por allí para toda esta casa Pues sí, no le digo pues Ha de ser grande va vos, mira ave Ellos damos la misión de ayer ¿A dónde? Está lejísimo Está lejos ¿Ya lo vio? Está lejos Está lejos Pues si nos vamos por toda la orilla ¿Qué decir? Llegamos ligero Buscando la calle Pues sí Aquí de ahí por donde está el terreno Bien bonito se mira, mira Nos dicen que miraban un gran templo Que era el templo del señor Dice Teomar ¿A dónde? Así como está allí Allí podemos Así como se mira ese árbol amarillo Nosotros lo miramos que es un árbol Pero la demás gente que iba a una proyección Dice que miraba que era el templo Que era el templo del señor Y iban con violines y guitarras Iban bien contentos Todos Le daban turbas por toda esa calle Y dice que cuando llegan allá Era una gran serpiente que estaba con una trompa Esperando a todos los católicos Ya veníamos de rodada Era una gran serpiente Mira vos Era una gran serpiente Que estaba con una trompa abierta Esperando a todos los católicos Mire ya le digo a dónde andamos Donde Aquí hay ya Donde el músico Allá va la calle ve No Allá está el Cerro del Tigre Allá está el Cerro del Tigre ve Aquí el cerrito que está allá Por eso Y aquí La Chumela Si No es lo que le digo Aquí es la Chumela Allá es la Chumela En aquel cerro ve Por donde van los postes Allá es la Chumela Si No hombre Allá es la Chumela Hay gente en la moto O en la bicicleta En la moto ve Es que acá va a salir al alabo Es que es la calle del Cucurucho Que nosotros sabemos pasar No Si ahí es el Cucurucho Ahí es la calle del Cucurucho ve No 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 Es que Es la escala de la muerte Es la escala de la muerte Donde queda Allá va una calle ve Hasta allá va una calle Ah no hombre Eso está más lejísimo Eso es allá ve ¿Y el qué? Después de aquellos cerros Allí se miran unos rangos Como que es peña Allá en el cerrito Y entonces muchachos ¿Qué vamos a hacer? Hay que ir a comer mango Allí Volvamos a la misión ¿Dónde está aquel palo amarillo? Vamos a ir a visitar ese lugar ¿Ah? Allá hay mango también Vamos a visitar ese lugar Vamos buscando así ¿Dónde está aquel otro palo amarillo? Ahí está allí ¿Sí? Ahí para el río A ver el Cucurucho ahí Yo decía que aquel ve Por eso y no hay por ahí Por ahí va la calle Y de allí Mira allá está la calle recta De allá Mira vos Está con curvas Pero está lejísimo Está lejos Pero se llega Hasta acá Baja para acá ¿Crees que no sería una belleza llegar allí? Es que vamos a ir No es una belleza Oye Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir a los mangos Vamos pues Vamos a ir a los mangos ¿Y ahí para buscar la bajada? Pues sí Aquí ve No, por ahí lo podemos ir ¿Ves? A ras del monte ¿Ves? Allá hay la bajada Bueno amigos Regresamos en el próximo video No nos decidimos ¿Qué vamos a hacer ahorita? Mira que esta huerta Ahí allá pues Guay Un carro A frenando Esta casa Ahí allá Un puente Como estas arenas